Hoy voy a nuestra casa Y la vi más vacía Con cada día que pasa Esta mafía Te dos de falta Pésate tanto de todo Suelos llevando Y en otra Que tu nombre vuelve Mi mente se pierde No te lo resuelve Y ya te enteré Contó para mi casa Para que no podés Amor nunca deja de doler Siempre vuelve a aparecer El recuerdo tiene ser Digo que no quiero nada Pero cuando se me acercan quiero tú Como quiero las chingas de chingas Donde se hace mi empanedor Quiero decir venenú Venenme en el mundo Soy el perdedor de los dos Soy el perdedor de los dos Baby, qué fue que pasó ¿Qué fue que pasó? ¿Qué fue que pasó? ¿Qué fue que pasó? No No Quisiera que salgas de mi cabeza No puedo dormirme Soñarte a mí Es así Yo que vi pasar el tiempo de la tristeza, pero la he hecho Perdí la fe Acreditando que la vengo, te quiero peñar cuando me levanto No sé qué cara, puta lo que estás pensando No sé por qué siempre me equivoco en lo que elijo Tú voy a hacer lo que es lo que digo Es que la suerte se le paro y el que hermano tiene una duda contigo Y eso ya lo sé, qué cara, puta lo que estás perdido No tiene sentido intentar otra vez No me repites lo que ya sé Tengo una vela, me sé que paré No fuiste tú, yo también te lloré Aprendí y después te solté Estás en mi mano y en mi habitación Ya no hay lo mismo, ya está en la boca Tú me decías que por mí te morías Pero era otra la que prefería Intente darte mil chances No supongo aprovecharme Yo me entiendo que tengo que hacer confrontarte Espero que te la paras Cuando media mañana Sabe en mi cabeza de mí No quiero nada, pero cuando se me hace que quiero te Ya no quiero lastimarme Te acuerdo a veces en mi pared Quiero ver ese veneno Me envenené Soy el perdedor de los dos De los dos Baby, dime ¿Qué fue que pasó? Lo que nosotró Se lo se rompió No me resté un amor Si mi corazón Se lo está importando No me resté un amor ¿Qué fue que pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió No me resté un amor Si mi corazón Jamás importó No ¿Qué pasó? Entre nosotros dos Nena, por favor No hables de amor Badú Osquí DJ